...de 2.500 metros de bicicendas que se realizarán en Barrio 9 de Julio en Calles, Perú y Lisandro de la Torre. El proyecto se encuentra en el marco del programa Mejoramiento de Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Obras Públicas y Viviendas de la Nación. La asistencia al proyecto se realiza a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Vamos a dar comienzo a este evento tan significativo para seguir potenciando la movilidad sustentable en nuestra ciudad, mencionando a quienes nos acompañan. En primer lugar, le damos la bienvenida al Intendente de Rafael Arquitecto Luis Castellano, a la Licenciada Mónica Reviva, coordinadora del programa Mejoramiento de Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible, dependiente del Ministerio de Obras y Viviendas de la Nación, Secretario de Planificación Estratégica del Gobierno de Santa Fe, licenciado David Jordán Priolo, la Subsecretaria de Obras Públicas del Gobierno de Santa Fe, ingeniera María Eva Valente, Celina María Moreno Cordao y Francisco Cribado, de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la arquitecta Mariana Foti, representante técnica de la cooperativa Frente para el Trabajo Limitado y demás integrantes del Equipo del Trabajo. Presidentas de las Cooperativas de Trabajo del Complejo Ambiental de Rafa de Isla, Marisa Almaraz, por la Cooperativa de Trabajo Esperanza Limitada y Mónica Peralta por la Cooperativa Frente para el Trabajo. Le damos la bienvenida también al Presidente de la Vecinal del Barrio 9 de Julio, señor Luis Amato y demás miembros de la Comisión Vecinal, concejales municipales, funcionarios y funcionarias municipales, provinciales y nacionales, medios de comunicación público en general. Este proyecto que se realiza en la ciudad gracias a los fondos de la Presidencia de la Nación Argentina implica una inversión de 18.593.495 pesos con 17 centavos. Y se encuadra en el proyecto de mejora permanente que la Municipalidad de Rafaela lleva adelante para la construcción de bicisendas dentro del ejido urbano con el fin de brindar accesibilidad a un medio de movilidad sostenible y de continuar materializando espacios seguros para la circulación de bicicletas. Cabe destacar que esta obra se suma al anuncio que se hizo hace algunas semanas sobre la construcción de 5.4 kilómetros en Argentina hace. Vamos ahora a dar la palabra a los organismos intervinientes en esta firma. En primera instancia recibimos a la señora arquitecta Mariana Foti, representante técnica de la cooperativa Frente para el Trabajo Limitado para detallar de qué se trata la obra. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el proyecto que vamos a realizar en la cooperativa consiste en la ejecución de bicisenda proyectada por las dos calles, Perú y Lisandro de la Torre, desde Boulevard Roca hasta Ernesto Salva. La intervención que se llevará adelante serán la construcción de aproximadamente 90 rampas de accesibilidad en las bochadas, lo que va a implicar la demolición de las veredas existentes, la construcción de las rampas y la incorporación de losetas podotáctiles en todas las esquinas. También se van a intervenir retirando las tachas existentes a lo largo de las dos trazas y se las va a reemplazar por divisores físicos de mayor tamaño, siempre considerando y teniendo en cuenta a la persona que circula en bicicleta. Otra de las intervenciones será la colocación de diferente cartelería vertical que va también a señalar la presencia de la bicisenda y obviamente también carteles de no mecladores, tanto para señalar las calles y sus diferentes alturas. Otra de las tareas que se van a realizar será la pintura termoplástica, que es una pintura en caliente que implica una mayor durabilidad. En todas las intersecciones se va a estar marcando la senda peatonal y las intersecciones de la bicisenda a lo largo de las dos calles. La cooperativa también va a estar pintando los cordones, indicando en el sector donde va a pasar la bicisenda y esas serían todas las actividades. Bueno, eso es un poco todas las actividades que se van a hacer durante estos tres meses en los que está proyectada esta obra y bueno, seguramente ahora va a hablar la presidenta de la cooperativa contando un poco sus actividades que van a hacer diariamente. Ahora sí vamos a invitar a Marisa Alboraz, representando a la cooperativa Frente para el Trabajo Limitada. Buenas tardes, yo soy Marisa. Buenas tardes, yo soy Mónica. Bueno, le queríamos contar, este es un gran proyecto, un buen desafío para lo nuestro porque somos especialistas en reciclaje. Tenemos buena mano a la obra, que la tenemos desde allá del relleno sanitario. Queremos agradecer a todas las personas que hacen esto posible porque sin esta clase de personas que nosotros nos acompañan el día a día y hace mucho tiempo porque esto no se construye de un día para otro. Esto lleva muchísimo tiempo y gracias a Dios las cooperativas de la ciudad tienen el apoyo 100% de este organismo público. Estamos más que agradecidas en este nuevo proyecto a toda la gente que nos rodea, a la gente que nos apoya por este buen momento que estamos pasando y queremos compartir este buen momento con las personas que elegimos para que hagan este proyecto posible y generando más empleo, que es lo importante. Ojalá que vengan nuevos proyectos para que la ciudad se beneficie con nuevos empleos, que es lo fundamental. Y como sí decirlo, nosotros lideramos mujeres en nuestro trabajo, así que también en este proyecto van a estar mujeres presentes. Bueno, nosotros somos líderes mujeres como siempre en nuestro lugar de trabajo y así lo venimos viendo el día a día. Creo que no hay trabajo hoy que la mujer no pueda hacer. De lo más chiquito a lo más grande, hoy estamos capacitadas y trabajando con el hombre par a par y codo a codo, que es lo fundamental. Sin hacer diversidad, trabajando juntos y a la par se pueden muchísimas cosas. Y vamos a llegar a más proyectos. Conocimos a Celina, que nos cayó muy bien, así que la vamos a hablar, la vamos a hablar, así nos traen más proyectos a la ciudad. Y estamos más que contentos. Le voy a dejar unas palabras a Mónica. Bueno, primero y principal, agradecerle a todo este equipo que nos estuvo acompañando para que esto se haga realidad. Ya estamos a pocos días de iniciar la obra. Estamos muy felices que se haya sido en un barrio el más grande de la ciudad y con dos calles importantes que circulan mucho la gente durante el día. Así que de parte nuestra le damos gracias a todos los que están presentes acá, a la gente de la nación que se tomó su tiempo para estar hoy en esta ocasión y a todos los chicos también que están acá presentes y sabemos que van a dejar todo lo de ellos para esta obra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En este caso, coordinadora del programa Mejoramiento de Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible. Bueno, buenas tardes a todos. Intendente, muchas gracias por acompañarnos en este acto. Gracias también por la oportunidad de tener un proyecto en su ciudad. Antes que nada, quiero hacer extensivo un saludo del ministro Gabriel Cartopodi, ministro de Obras Públicas de la Nación, y de nuestro secretario de Obras Públicas, Martín Gil. Contarles, para los que no saben, este es un programa que cogestionamos conjuntamente con una de las agencias de Naciones Unidas, ESUMOPS, Agencia de Servicios y Proyectos. Los fondos son fondos del Gobierno Nacional que nosotros transferimos a Naciones Unidas básicamente para lograr una mayor eficiencia y un mayor fortalecimiento en las cooperativas y en los proyectos que nosotros llevamos adelante. También les quiero decir a la cooperativa, bienvenidos al mundo de UNOPS. Va a ser una experiencia realmente muy buena para ustedes. Yo recién le decía al Intendente que me siento siempre muy orgullosa porque cuando todas las cooperativas que pasan por este programa salen tan fortalecidas que ustedes después van a estar en capacidad de trabajar no solamente en proyectos del municipio, sino en cualquier proyecto que haya a través de un organismo internacional. Nosotros realmente encaramos en este programa el abordaje de la infraestructura, no solamente desde un punto de vista de la infraestructura, sino también con un fuerte acompañamiento social. Acompañamiento social que no solamente se da con las cooperativas de trabajo para fortalecerlas, sino también un acompañamiento social, un abordaje social con todos los vecinos. Nosotros queremos que todas las obras en las que nosotros intervenimos, todas aquellas obras que se llevan adelante con fondos del gobierno nacional puedan ser apropiadas por los vecinos. Como siempre nosotros decimos, esto no es un regalo de nadie, es el regalo de todos los argentinos. Esta obra se realiza gracias al aporte de todos los argentinos. Entonces, para nosotros es muy, muy importante que los vecinos se puedan apropiar de las obras, poder mantenerlas, poder cuidarlas, poder valorarlas, porque si no, el esfuerzo de los distintos organismos o de los distintos gobiernos, tanto el local, el provincial, el nacional, realmente es insuficiente si no tenemos el compromiso de los vecinos en poder cuidar y valorar estas inversiones que nosotros hoy hacemos. Nosotros, bueno, encantados, yo contentísima de poder estar acá en Rafael, es la primera vez intendente que visito la ciudad. Ojalá que podamos seguir haciendo, encarando juntos varios proyectos más. Para la cooperativa también sepan que ingresan dentro de un registro de cooperativas en las cuales nosotros seleccionamos, a todas las cooperativas se les va dando puntajes en base a la calidad de los trabajos, al rendimiento que ustedes tienen. Tenemos una enorme particularidad dentro de este programa. Los fondos están asegurados, los fondos están en una cuenta que administra Naciones Unidas, así que la única posibilidad que esta obra se pare, básicamente es porque la cooperativa presente mal una rendición. Y en eso tenemos, hacemos un enorme, enorme esfuerzo para ayudar a las cooperativas cuando el momento de certificar y de presentar las rendiciones, de que la puedan hacer bien de forma tal de que las obras no se paren. Vamos a venir también con varios talleres para compartir junto con el municipio y junto con los vecinos. Así que creo que esta va a ser una hermosa experiencia. Primera vez Rafaela está dentro de este programa y nuevamente intendente. Ojalá que este sea el puntapié inicial para que podamos seguir encarando en el futuro mucho más trabajo, sobre todo generando empleo genuino, que es lo que estamos haciendo hoy, empleos de calidad y obras de calidad para todos nuestros vecinos. Bueno, gracias chicos, gracias por participar, ya nos vamos a ver más seguido. Así que bueno, creo que esto es el puntapié inicial para muchas cosas buenas que van a venir en estos momentos tan difíciles que nos tocan vivir a todos. Así que muchas gracias. Gracias intendente. Invitamos ahora a dirigirse a los presentes al subsecretario de Planificación Estratégica del Gobierno de Santa Félix, el senador David Jordán Priona. Buenas tardes a todos y todas, Mónica, Luis, a los socios de la cooperativa. La verdad que estas obras se estén desarrollando hoy en el territorio de la provincia. Para nosotros es un gran orgullo porque compartimos la visión de obra pública que tanto el gobernador Omar Perotti o la ministra Silvina Frana desde el primer día de gestión nos han impulsado. Obras públicas que estén cerca de la gente, que mejoren la calidad de vida diaria de cada uno de ellos y conjuntamente con eso, las cooperativas. Que hoy una cooperativa esté desarrollando una obra de más de 18 millones de pesos no es un dato menor, eso genera mano de obra en la localidad, eso genera que las cooperativas empiecen a trabajar, se capaciten, tengan una nueva salida. Como decía Mónica, después de este trabajo seguramente van a salir fortalecidos con una nueva idea, con un nuevo trabajo, con una nueva experiencia. Y eso es lo que día a día nosotros desde el gobierno provincial trabajamos con cada uno de los actores en la obra pública. Una obra de más de 18 millones para una ciudad como Rafaela también significa la descentralización, significa el desarrollo federal, significa el arraigo de mucha gente a la ciudad, significa salir de los centros urbanos como Santa Fe o Rosario, donde muchas veces la obra pública estaba dirigida solo a esas grandes ciudades y otras ciudades como Rafaela eran un poco dejadas de lado. Que hoy se esté firmando un convenio entre Naciones Unidas y una cooperativa es también muy significativo. Un organismo de la magnitud de Naciones Unidas, de la Secretaría de Obra Pública de Nación, fijándose en una cooperativa de trabajo. Por ahí eso no se le da trascendencia, pero significa la visión que tiene el presidente Alberto Fernández, trabajar con cada uno de los estamentos de la sociedad. Trabajamos desde el Ministerio de Infraestructura, con el gobernador Omar Perotti, en otras obras con Nación. Pero Nación también nos dice que tenemos que trabajar con la sociedad, tenemos que trabajar con la gente de la localidad, y acá estamos, trayendo obras desde Nación, fortaleciendo el trabajo de la gente, de los vecinos, y haciendo que el vecino que vive en esa casa, el vecino que usa todos los días una bicicleta, pueda tener una vida más digna, una vida mejor, y por eso luchamos día a día. Por eso el gobernador Omar Perotti, cada recurso que tiene que invertir en obra pública, nos recalca esto, invertir en obras, en obras buenas, obra que se hace mal, es una obra que se paga dos veces, y por eso trabajamos. Y cada obra que hoy se desarrolla, de la provincia, de Nación, como decía Mónica, son obras que tienen fondos, no son obras que van a quedar en deuda para otro gobierno, son obras que se hacen y obras que se pagan. Esas son cosas que muestran la calidad del gobierno que estamos teniendo, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Esta es una obra más que importante, pero junto a estas obras, desde provincia estamos financiando muchas obras como obras de agua potable, obras de cloaca, obras que están cerca de la gente, obras que hacen un mejor vivir día a día. Y por eso luchamos todos los días, por eso agradecemos a Nación, que nos tenga en cuenta como provincia, esta no es la única obra que unió por una cooperativa, ya se han firmado otras obras en Tostado, en Esperanza, en Villa Constitución. Esa es la visión de país, la visión de provincia y la visión de ciudad que tenemos. Todos integrados, todos trabajando juntos con un mejor futuro, porque la gente cada día la pasa un poquito mejor. Muchas gracias. Y antes de proceder a la firma de convenios, vamos a invitar al Intendente de Nuestra Ciudad, al arquitecto Luis Castellano. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, Mónica. Un gusto tenerte en Rafaela. Y en tu nombre un saludo a todo tu equipo, a Martín Gil, al Ministro Catopodo, y por supuesto al Presidente Alberto Fernández. Nos sentimos acompañados, respetados, y nos sentimos que una ciudad del interior es alguien para el Gobierno Nacional. Gracias, Celina, también, a todo el equipo de UNOPS por estar acompañándonos. Rendir cuentas de fondos que son manejados internacionalmente. sabemos que hay que ser muy rigurosos y muy prolijos y tengan claro que lo vamos a hacer porque estamos acostumbrados a hacerlo así, en forma transparente. Y no tengo duda que las y los integrantes de las cooperativas nos van a ayudar a eso. David, un agradecimiento también por estar presente con tu equipo, a todo el equipo de Obras Públicas, Silvina Fran, y por supuesto a nuestro Gobernador Omar Perotti que vuelve a poner a Rafael en el lugar donde nunca debió haber salido, ¿no? Y que nos tuvo de alguna manera relegados durante mucho tiempo. A los concejales, Jorge, Juan, luego también a Miguel, que junto con Jorge, con Juan, presentaron un proyecto para fortalecer todo el sistema de ciclovía y ciclocarriles, al presidente de la vecinal, Luis Amato, a parte de nuestro gabinete, parte de nuestro equipo municipal que también trabaja todos los días en las cooperativas, en el tema de empleo, a todos los equipos muchas gracias. Y también agradecerles a Marisa, a Mónica, a todos los las y los integrantes de las cooperativas, nosotros los tenemos muy en nuestro corazón, son parte de lo que es la gestación de algo que acá dice y que no quiero que se pase inadvertido que es el tema del empleo verde. Uno cuando habla de empleo verde a veces parece no entender bien a qué nos estamos refiriendo y nos estamos refiriendo a esto. Es cuando encaramos proyectos para que una ciudad pueda ser una ciudad más sustentable, una ciudad que tenga futuro para para nuestros hijos, una ciudad en donde la bicicleta y el peatón sean aquellos que manden en el tránsito, difícil tarea para una ciudad tan fierrera como la nuestra, pero lo estamos peleando, una ciudad en donde sea un orgullo tener cooperativas de trabajo que trabajen en el relleno sanitario y una ciudad también que genere empleo a través de eso. Lo pueden decir varios de los varones que aquí están que ahora se suman a las cooperativas que ellos estuvieron peleando mucho para tener este lugar acá y yo lo sé y lo han encontrado y ahora hay que cuidarlo hay que cuidar el trabajo hay que hacerlo bien y es una oportunidad como decía Mónica que puede no solamente repetirse sino potenciarse en el futuro. Y hay otra cosa que me parece un detalle no menor 18 millones de pesos 18 millones y medio de pesos que van directo desde el gobierno nacional a la cooperativa ese proceso de descentralización de fondos confiando en los gobiernos locales confiando en las cooperativas de cada una de las ciudades del interior del interior es un gesto federal es un gesto federal que es el que queremos que se repita siempre porque el argentino es una argentina grande es una argentina que además del AMBA tiene muchas provincias y muchas ciudades que necesitamos que el gobierno nacional nos acompañe así que yo creo que hay muchas cosas positivas para sacar hoy los vecinos y las vecinas la verdad que están contentos con la obra la semana pasada con parte de mi equipo hicimos una recorrida casa por casa contándoles que iban a empezar a ver todos los días gente trabajando enfrente que esa ciclovía que ahora está bastante gastada y muy usada va a transformarse en algo nuevo que las personas con discapacidad van a tener una rampa que además va a tener textura para que aquellas personas puedan pasar por ahí y deslizarse sin ningún tipo de inconveniente que hay un respeto por los más débiles bueno ese es nuestro proyecto de ciudad ese es un proyecto de provincia ese es un proyecto de país así que muchas gracias a todos sinceramente Luis presidente de la vecinal gracias es el barrio más grande el 9 de julio el barrio más grande de la ciudad y tengo un montón de gente querida acá entre ellos mis suegros que viven en este barrio yo me casé en la iglesia de este barrio así que tengo hermosos recuerdos y presentes también de este barrio 9 de julio que seguramente verá con mucho agrado el trabajo que se va a empezar a hacer a partir de los próximos días muchísimas gracias Mónica y ojalá te guste la ciudad un abrazo grande gracias a todos ahora sí vamos a proceder a firmar entonces el convenio invitamos al intendente arquitecto Luis Castellano a la licenciada Mónica Rivera y a la señora Mónica Peralta a la firma del convenio entre las partes perdón me olvidé me olvidé una cosita no pudo estar en este acto María Paz Caruso que es nuestra secretaria de Ambiente y Movilidad que fue la que lideró el proceso para que esto pueda ser posible tiene un problema de problemita de salud tuvo que viajar así que también quiero que esté presente por lo menos en mi palabra vamos a recordar entonces este proyecto que se realiza en nuestra ciudad es gracias a los fondos de presidencia de la nación y que implican una inversión de 18.593.495 pesos con 17 centavos y se encuentra encuadrado en el proyecto de mejora permanente de la municipalidad de Rafaela que lleva adelante esta construcción y además las cooperativas participantes también firmando este convenio en esta tarde y para este sector tan importante que tiene la ciudad como es el barrio 9 de Julio recordamos entonces una inversión un monto de 18.583.495 pesos con 17 centavos de nación hacia la ciudad de Rafaela de esta manera le agradecemos la presencia a todos y todas damos por concluido este acto muchas gracias muy buenas tardes gracias aplausos 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 aplausos